Puncionario del Partido Verde Ecologista en Bacalar intenta extorsionar a servidores públicos de ese municipio y es destituido por la dirigencia estatal del partido. Juan Pablo Ibarra fue destituido este día por argumentar a título propio una ruptura entre el Verde y sus aliados, chantajeando a la dirigencia estatal para llegarse de una candidatura a un puesto de elección popular. Manifestaciones a título personal, las cuales no es el sentimiento del Partido Verde Ecologista de México. No vamos a someternos a ningún chantaje. Él quería ser desde luego el único candidato como regidor propietario, quería cierto tipo de prebendas. Incluso tengo conocimiento y tenemos conocimiento de que quiso, por así decirlo, casi casi extorsionar a un funcionario público afecto de hacerse de bienes para apoyar una campaña. Ayer circuló en redes sociales esta entrevista donde arremete contra Alexander Cetina Aguiluz llamándolo corrupto y vividor de la política y que la reelección en Bacalar sería un lastre para la alianza ya deshecha. A la vista de todos, las arcas municipales están siendo saqueadas. El municipio anteriormente no tenía deuda, ahora contamos con una deuda. El señor Alexander Cetina Aguiluz nos ha estado tomando el pelo a toda la población de Bacalar y a las 57 comunidades, le han estado llegando apoyos estatales, federales y no los reparte. Es un delincuente de cuello blanco que nomás anda prometiendo y poniendo piedras en todos los lugares y no hace nada. Lo único que ha hecho es llenarse los bolsillos ilícitamente de dinero con el dinero del municipio. Están siendo saqueadas y asaltadas las arcas municipales por este sujeto que es Alibaba. Ante esto hoy Juan Pablo García Ibarra, presidente en Bacalar, fue destituido y en su lugar se nombró a Miguel Abuchapki Cruz para fungir como presidente del partido en el décimo municipio.